Hola. Esta es la lección 4, Aplicación del pensamiento crítico en la solución de problemas complejos. Aplicar el pensamiento crítico en la solución de problemas complejos es como tener una lupa que amplía nuestra visión sobre la realidad. Nos permite desmenuzar cada aspecto del problema, cuestionar suposiciones y descubrir conexiones ocultas. En lugar de aceptar la primera solución que aparece, nos invita a explorar cada ángulo, evaluar la validez de la información y considerar alternativas innovadoras, todo mientras navegamos por el intrincado laberinto de datos y opiniones. Es el arte de pensar con claridad y profundidad, transformando desafíos complejos en oportunidades para encontrar soluciones efectivas y creativas. En esta lección, Aplicación del pensamiento crítico en la solución de problemas complejos, nos enfocaremos en cómo utilizar el pensamiento crítico de manera efectiva para abordar problemas complejos en diversos contextos. Exploraremos estrategias y herramientas que nos ayudarán a analizar situaciones de manera profunda y a desarrollar soluciones innovadoras que realmente marquen la diferencia. Por ello, nuestro objetivo general es desarrollar una comprensión sólida de la aplicación del pensamiento crítico y creativo en la solución de problemas complejos, preparándonos para enfrentar desafíos de manera efectiva mediante un enfoque analítico y creativo para identificar, analizar y resolver problemas en diversas situaciones. Primero, comenzamos por comprender la naturaleza de los problemas complejos y la importancia de abordarlos con un enfoque analítico. Aprenderemos a identificar y definir claramente el problema, así como a explorar las diferentes dimensiones y factores involucrados. Es fundamental cuestionar suposiciones, investigar la raíz del problema y comprender su alcance completo antes de buscar soluciones. Luego, una vez que hayamos descompuesto el problema, nos centraremos en generar ideas y soluciones creativas. Nos animaremos a pensar de manera divergente, explorando múltiples perspectivas y enfoques posibles. Además, aprenderemos a evaluar críticamente estas ideas para seleccionar las más viables y efectivas para abordar el problema en cuestión. Finalmente, resaltaremos la importancia de implementar y evaluar las soluciones propuestas. Diseñaremos un plan de acción, consideraremos posibles obstáculos y ajustaremos nuestro enfoque según sea necesario. Reflexionaremos sobre el proceso de resolución y aprenderemos de nuestras experiencias para mejorar nuestras habilidades en el futuro. Bien, ahora profundicemos en el primer tema de esta lección en la cual exploraremos ejemplos de problemas complejos en diversas áreas y disciplinas, y veremos cómo abordarlos eficazmente utilizando el pensamiento crítico. Aentrémonos en cómo aplicar nuestras habilidades analíticas y creativas para enfrentar estos desafíos.